¿Alguna vez has sentido que todo lo que hiciste antes de tus 60 años no ha valido la pena? ¿No te ha pasado que de momento sientes que estás fuera de mercado? ¿Te has llegado a deprimir porque piensas que por tu culpa no consigues trabajo? Las personas adultas mayores tenemos que ser muy firmes y estar muy claras de las metas y objetivos que tendremos en esta etapa. De momento parece que todo cambia y que nada nos toma en cuenta. Muchas situaciones parecen decirnos que ya no servimos, que lo mejor es dejar de intentar y tengo varias explicaciones para esto. Una sería el viejismo circundante que nos acecha. Viejismo es la discriminación que se hace de las personas por razón de su edad. Ya no sirve porque está viejo, ya no entiende de estas cosas, es de otra época. Y ese viejismo o edadismo, como también le dicen, no se queda en simples palabras, sino que trasciende a la esfera laboral en donde ya no te dan trabajo por tu edad o te presionan para que te jubiles por tu edad. Incluso en algunos hospitales, las personas adultas mayores son discriminadas en su atención precisamente por ser viejos, por ser viejas. En los medios de comunicación tradicionales se sigue dando prioridad a las imágenes que representan a la juventud como único, lo único y lo mejor de la vida. Otra razón está en los mitos sobre el envejecimiento. Ya no aprenden, ya no necesitan ni les gusta trabajar. Ay, son inservibles, no producen. Es probable que algunas personas ya no puedan, ya no quieran aprender, pero no todas. Quizá existan algunas que ya no necesitan trabajar o ya no quieran, pero hay otras que lo hacen con mucho gusto y se cuentan por miles. Sí sirven y sí producen, pero en ocasiones no se reconoce ese trabajo, ni mucho menos se paga. Le pongo ejemplos fáciles. El cuidado de los nietos, el cuidado de los enfermos, el trabajo doméstico y otros tantos trabajos informales. Ni culpables, ni avergonzados por envejecer. Estamos viviendo mucho más que en otras décadas. Muy pronto habrá más personas adultas mayores que jóvenes y niños. Y tenemos que prepararnos para enfrentar este reto. Nuestra edad no es un problema. La edad nos está presentando la oportunidad de desaprender y volver a aprender. Es momento de ser flexibles para seguir evolucionando. Nuestras metas y nuestros objetivos, nuestro proyecto de vida, le dará sentido a nuestro existir. ¿Ya descubriste cuál es el tuyo? Haz valer tu historia. Y aquí te iremos contando cómo. Vejez creativa. Te invito a que te inscribas a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.